Hola y el video de ahora vamos a estar hablando del cuidado de la piel del rostro. Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal y ahora quiero hablar del cuidado básico para la piel del rostro. Pero antes quiero mencionar que yo no soy una profesional en el ramo del cuidado de la piel, no soy dermatóloga y no tengo ningún estudio en el cuidado de la piel. Yo me gusta compartir mis experiencias y contarles cómo me va con los productos que utilizo y además enseñarles cómo cuido mi piel después de los 40. También dejarles saber que yo he aprendido a través de la experiencia en la vida. Mi escuela ha sido los años y las experiencias, los errores y los aciertos. Entonces, dejando eso, ya dicho que no soy una profesional, voy a empezar a hablarles del cuidado básico de la piel que yo he aprendido durante mis años de vida. Y les voy a contar un poquito acerca desde cuándo yo he empezado a cuidarme mi piel y sugerencias para mujeres o hombres jóvenes de cómo pueden empezarse a cuidar la piel con los productos básicos. Lo más básico que solo son cuatro pasos, a lo mucho cinco pasos. Y yo les voy a hablar acá lo más básico y principal que uno debe de hacer para cuidarse la piel y tener una mejor piel, valga la redundancia de repetir lo mismo, tener una mejor piel cuando seamos mayores, sin ir a los cirujanos o a hacerse tratamientos caros porque no todas las personas tenemos acceso a esos tratamientos caros como son láser, faciales y otros procedimientos que son fuera de lo básico. Yo les voy a enseñar lo más básico, lo principal, para que puedan cuidarse la piel desde que son jóvenes hasta adultos. Y eso es lo que yo les estoy enseñando a mis niñas. Si lo hago bien o mal, no sé, eso es lo que a mí me ha funcionado para cuidarme la piel de una manera más natural. Y si ustedes tienen algún problema en su piel, visiten a su dermatólogo. Si quieren una opinión más profesional, pueden ver a otro dermatólogo que tenga un canal o videos en YouTube o en algún otro medio social porque yo les enseño lo que yo les enseño a mis hijas y cómo cuidarse la piel de ellas a través de la experiencia que yo he tenido durante mis años de vida. Y vamos a comenzar. Y el primer paso para el cuidado de la piel del rostro es algo muy fácil y es lo que debe de tener y hacer a la persona desde que está jovencita, desde que tiene conocimiento y tal vez si los padres no le pueden proveer los cuidados básicos para la piel del rostro, puede empezar a cuidarse la piel desde que empieza a trabajar y ganar dinero. Lo primero que uno tiene que hacer desde que tiene conocimiento y dinero es comprar un limpiador para el rostro, comprarse un tóner, comprarse, si no puede comprar el serum, comprarse aunque sea la crema porque si está muy joven algunas veces no necesita la crema, perdón, algunas veces no necesita el serum. Solo pueden ser tres pasos, la limpieza, el tóner y la crema. La limpieza, el tóner y la crema. Si usted está muy joven no necesita serum. Pero si usted es de las personas que necesitan extra cuidado porque tiene la piel reseca, aunque sea joven, puede usar la limpieza, el tóner, la crema y el serum. Ya les voy a enseñar el paso en el que los hago yo. Y la crema, así. Limpieza, tóner, serum y crema. Esos son los pasos principales y más básicos para cuidarse la piel a todas las edades. Lo único que si ya está mayor uno tiene que ver o tal vez desde adolescente, si su piel es grasosa tiene que buscar y decirle a la persona donde va a comprar los productos o online. Es más fácil creo online porque online te da bien toda la información y algunas veces las personas que venden no saben muy bien de los, aunque trabajen ahí, tal vez no tienen mucha experiencia con los tipos de piel. Pero si lo compras online ahí pones exactamente para piel grasosa y te da los productos para piel adecuados para la piel grasosa. Y si tienes la piel mixta o normal, ahí te pones, seleccionas piel normal o mixta o reseca y te da los productos adecuados. Yo, los productos que estoy usando en el momento son estos que voy a mostrar. No tienes exactamente que usar los mismos que yo uso, pero estos productos son para todo tipo de piel. Y yo tengo productos para piel reseca y para todo tipo de piel. Los que son especiales usualmente los uso en la noche, pero ahorita no les voy a hablar de nada de eso. Lo que voy a hablar es de los pasos básicos para todas las edades, desde pequeño hasta adulto. Y voy a tratar de no hacer este video tan largo, porque les quiero enseñar cómo se ven y cómo me aplico los productos, después de hablarles los pasos que yo hago. Y como les dije antes, yo no soy dermatóloga y no tengo experiencia en productos para el cuidado de la piel. Yo lo que hablo es mi experiencia que he vivido durante todos estos años y lo que a mí me ha funcionado. Lo primero que hago y lo primero que recomiendo hacer a los que me preguntan cómo me cuido mi piel, porque a veces me dicen que tengo la piel, que luce bien mi piel a pesar de la edad que tengo. Tengo más de 40 y yo no me hago ningún tratamiento especial. Lo único especial que hago son mis máquinas de luz, de LED que tengo aquí en la casa y lavarme la cara y usar mis productos, mis cremas todos los días desde que tengo razón. Y a pesar de eso, como empecé a cuidarme mi piel hasta que ya tenía después de los 18 años que empecé a trabajar. Creo que empecé a trabajar a los 17 años en una tienda donde vendían productos de belleza y fue ahí donde yo supe que la piel se cuidaba con el limpiador, el tóner y la crema. Eso fue todo lo que me dieron. Me dijeron que usted necesita el limpiador, el tóner y la crema. Y yo compré en eso y desde allí empecé. Y luego, como algunas cremas me resecaban la cara, me di cuenta que existía el serum. El serum ayuda para que la piel no se reseque más la cara. Y el tóner es importante porque se ayuda a que la piel tampoco se reseque más luego. Entonces, todos esos productos y los pasos a seguir son los más básicos. Si uno ya necesita un tratamiento más especial, entonces busca otros productos que son más fuertes o más especiales para eso. O si tiene un problema de la piel, va al dermatólogo. Bueno, vamos a empezar a los pasos principales. El paso principal, los pasos que yo hago son así y se los voy a mostrar en orden. En el día, uso el limpiador de aceite cuando siento que no es necesario usar el limpiador en foamy o en espuma. Yo uso dos. Uso el limpiador en aceite y el limpiador, el foaming cleanser. Este hace espuma un poquito nada más. Pero hay veces que siento que no necesito este. En las mañanas usualmente solo uso uno y depende cómo sienta mi cara. Escojo el aceite. Este se convierte en lechita. Y eso es todo. Pero si siento que mi cara necesita, como cuando me voy al baño, me pongo este foaming. Me lo dejo un minutito en lo que me quito todo lo demás y me meto al shower y luego me lo quito en el shower, en el baño. Este es un poquito foaming, un poquito espumoso, pero no mucho. Esto es lo primero. El segundo paso que hago de día y de noche es el tóner. El tóner no me puede faltar porque si no uso el tóner se me reseca la piel. Porque ayuda a que la piel se balancee. El tercer paso que hago es aplicarme el serum. Y el serum no me puede faltar porque también si no me lo aplico, la crema sola me reseca la piel. Y es por la edad. Pero si tú estás joven, puedes hacer skip el serum si sientes cuando no lo necesitas. Y irte después del tóner a la crema. La crema puede ser una crema para todos los tipos de piel si tú estás joven. Pero si tú tienes algún problema como la piel grasosa, puedes buscar una que diga que es para oily skin. Pero la mayoría de personas tienen piel normal cuando están jóvenes. Al menos que si tengas muchos problemas de acné, muchas espinillas. Entonces tienes que buscar algo especial para eso. Pero el cuidado básico de la piel es el que les estoy diciendo acá. Que es limpieza, tóner, serum, crema. Y por último, si es de día, el protector solar. El protector solar no te puede faltar porque si tú quieres cuidarte tu piel y llegar a adultos sin tener tantas manchas o problemas de dark spot. O puntos negros y manchas en tu piel y arrugas, tienes que usar el protector solar todos los días en la mañana y cada vez que se necesite. Yo estoy usando este de Sulguazú o Sulguazú porque no me reseca la piel. Y me gusta cómo funciona. Si tú eres una persona joven que tiene la piel normal y no se le reseca, puedes hacer skip la crema, moisturizer y aplicarte el serum. Y luego la crema de protección solar y luego si quieres tu maquillaje. Entonces, acá está en orden los pasos. Primero es la limpieza, es lo que yo hago. Luego el tóner. Luego el serum. Luego la crema. Y si es de día, el protector solar. Si es de noche, no necesitas el protector solar. Pero si es de noche, te recomiendo siempre usar el serum, aunque estés muy joven. En el día, puedes usar ya sea el serum o la crema y luego el protector solar. Pero si es de noche, te recomiendo seguir todos los pasos. Primero la limpieza. Puedes usar ya sea de aceite o de espuma, como el que tú quieras. Luego sigues con el tóner y luego sigues con el serum y la crema. Escoge una crema que sea para día y para noche. También hay la opción de una crema que tiene protector solar en el día, pero puedes usar en el día esa y comprar una para la noche. Pero yo les estoy dando el cuidado básico. Y el cuidado básico es una crema que sea de día y de noche. Y otra crema que sea especial para el protector solar. Que tenga protección solar 40 y más, porque son los que protegen más. Y si dice plus, 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 mejor todavía. 40 o 50 plus, 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 para la cara. Ahora, algunas personas son bastante sensitivas a la crema de protección solar. Yo he buscado varias para que no me irriten la piel. Unas son químicas y otras. La verdad es que yo no sé mucho de los protectores solares. Yo los uso. Y si dice que son, se me ha olvidado los nombres. Son dos clases de protectores solares. Unos son orgánicos y creo que los otros químicos. Depende de los dos. Los unos resecan la piel, otros la irritan. Entonces mejor hay que buscar el que más le combina a uno. Ni el que más me ha combinado por el momento es este de Sulguazú. Porque no me irrita la piel ni me la reseca. Y esta dice que tiene, esos son los ingredientes. Se los voy a poner un ratito ahí. No sé mucho de ingredientes. Como les digo, yo no soy profesional. Yo nomás les comparto mis experiencias. Y bueno, en la noche si usted usa maquillaje, le recomiendo usar los dos pasos. No es necesario, pero eso es lo que yo hago y eso es lo que me funciona. Primero se usa el aceite para que el remueva el make up. Y después usa cualquier otro cleanser que tenga usted, que sea foaming cleanser. Que haga un poquito de espuma para que le remueva lo que le puede haber quedado en la piel. A mí eso me funciona de maravilla. Unas personas me critican en mi canal porque dicen, no tienes que usar dos limpiadores. Te estás arruinando la piel. Pero eso es lo que yo hago y es lo que me funciona. Si uso solo el aceite cuando uso maquillaje, siento que me queda residuo y no me siento la piel limpia. Entonces, yo uso los dos. Entonces, allá ustedes si deciden usar solo uno o usar el otro. El que estoy usando ahorita es este Artemisia Pack Foam Cleanser. Y lo que me encanta de este es que lo puedo dejar como mascarilla un minuto. Entonces, después que me limpio la cara con el aceite, me pongo este. Bueno, este me lo quito con agua y se convierte en lechita. Luego me seco la piel poquito, nomás el exceso de agua. Me gusta que me quede la piel húmeda. Y me aplico este limpiador. Este limpiador es como una crema y se deja como una mascarilla. Se deja un minuto si uno quiere y le sirve de mascarilla o se lo lava inmediatamente como uno quiere. A mi me gusta usar este en la mañana en el baño también. Porque me lo aplico, me quito la ropa, pongo el agua, me lavo un poquito el cuerpo. Y cuando siento que ya ha pasado uno o dos minutos, me lo quito de la cara y me queda bien lista para aplicarme el toner ya cuando he salido del baño. Acuérdense que el limpieza, toner, serum y crema es para mañana y noche. Esos son los pasos que uno tiene que hacer por lo menos dos veces al día. Y en el día la protección solar. Y bueno, eso es todo por el momento sobre los pasos. Ahora les voy a enseñar los productos. Todos estos son los que estoy usando yo en este momento y los voy a mostrar en mi piel. Quiero hacerlo algo rápido. Nomás quiero enseñarles los pasos, como yo lo hago. Porque no estoy en el baño, estoy en mi pequeño estudio. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y si tienen preguntas, déjenme en los comentarios. Yo les trato de contestar a todos. Y como les digo, no soy profesional. Las críticas son bienvenidas. Pero como les digo, otra vez, no soy profesional. Si quieren opinión de un dermatólogo, pueden buscar a un especialista. Y si tienen problemas en la piel más difíciles, también buscar a un especialista. Yo les estoy enseñando lo básico, lo que yo les paso a mis hijas. Cómo cuidarse la piel de una manera simple, básica, para que tengan una piel bonita después, cuando estén mayores. Porque si se cuidan la piel desde que estás joven, la piel te lo va a agradecer en el futuro. Y tú te vas a sentir más segura de ti misma, de que tienes una piel bonita después de los 40 o 50 o más. Bueno, ahorita les muestro cómo se ven los productos. Bueno, les voy a enseñar cómo se ve el aceite. Cuando no quiero usar el otro limpiador y no tengo maquillaje, algunas veces solo uso el aceite. Y ahorita les muestro cómo se ve. Cuando te pones agua. Se convierte en lechita. Cuando siento mi piel bastante reseca, solo hago el limpiador en aceite. Bueno, y así es como se ve. Ahora me lo voy a ir a remover al baño. Después que me he quitado el aceite, me aplico el segundo limpiador. Esto usualmente lo hago en las noches. Que hago mis dos limpiadores en las noches. Porque me quiero remover esto. Y el maquillaje, cuando uso maquillaje. Y cuando no uso maquillaje, también me lo aplico. Porque el protector solar es un poquito más difícil que se quite de la piel. Este es mi segundo limpiador. O second cleanser. Este se ve así. Es verde. Y este es como una máscara y se puede dejar un minuto. Pero para propósito de este video, lo voy a hacer algo rápido. Y este es como una máscara y se puede dejar un minuto. Voy a enseñarles cómo se ve la espuma en este producto. Ya me lo dejé por un minuto. Cuando quiero dejármelo como una máscara. Ya cuando me lo quiero remover, así es como se ve. Algunas veces remuevo el exceso de producto con la toalla para asegurarme que mi piel queda bastante limpia y se remueve todo mi make-up. Voy a terminar de lavarme la cara en el baño a pesar de que ya me lo quité bien con la toallita, pero como no tengo agua limpia, necesito lavarme la cara con agua limpia. Me gusta que me quité bien limpia la cara, la piel. No voy a cambiar el agua. Ya regreso. Bueno, me encantan estas toallitas de Norwex. Son de Baby. Pero yo las uso para la cara. Baby. Porque son bien suaves y a pesar de que son mojadas, las exprimo y luego me limpian, me terminan de secar el agua sin resecarme la piel. Y voy a continuar con el toner. Vamos a tratar de hacer esto algo rápido. Me gustan los algodoncitos de Shiseido porque son súper suaves. Bueno. Y como les digo, voy a usar los productos de Misha porque eso es lo que estoy usando ahorita. Este está todavía un poquito lleno porque me estaba terminando otro de Clarins. Y me gusta que viene la tapadita para que no se caiga. Este es el segundo paso después de lavarme la cara. Me gusta limpiarme detrás de las orejas con el algodón con toner. No se les olvide que tienen que limpiarse las orejitas con el mismo toner. Y después del toner, bueno, después del segundo paso que es el toner, vamos al serum. El serum es el tercer paso. Y a ver si le saco un poquito porque ya se me está acabando. Me gusta usar el serum en el cuello y en el pecho y la frente y todo. Y también lo uso en el área de los ojos. Cuando el producto no dice que no se puede usar en el área de los ojos, yo siempre me lo aplico en el área de los ojos. Ya terminé con el serum. Lo que me queda en las manos me lo pongo siempre en las orejas y detrás de las orejas y también debajo de los ojos. Cuando el producto no dice keep away from eyes o manténgase fuera del área de los ojos, yo siempre lo uso en el área de los ojos y no me ha pasado nada. Y bueno, ahora vamos con el cuarto paso que es la crema. And this is almost gone. Ya casi me termino esta también porque me gusta mucho. And it looks a little bit pink, like baby pink. Un poquito rosadito. Y huelen tan natural. They smell so good. Like clean and natural, botanical. I think I got too much cream. Creo que agarré demasiada crema, pero no la quiero poner de regreso, solo me la voy a poner en el rostro y en el cuello. Lo que quede en mis manos me lo aplico en los oídos y detrás de los oídos, orejas. Mmm. Ay, I love how this product smells like very soft. It goes away immediately. Me gusta como huelen estos productos. El olor no es nada de fuerte y se va inmediatamente después de que se aplica. Y luego me pongo un poquito de... De... ¿Cómo se llama este? Lip balm. Un bálsamo para los labios. Bueno, después que me he aplicado la crema del día, la crema del día o la crema humectante, hidratante, voy a aplicarme un poquito de protector solar encima de la crema para proteger mi piel de los daños del sol. Y esta es la de Zulguazú y así es como se ve. No deja blanco para nada. Así es como deja mi piel este protector solar. Bueno, ya terminamos de aplicar la protector solar en la piel. Ya mi piel ya está limpia y lista para el maquillaje. Ya está preparada para el maquillaje. Pero el maquillaje no lo vamos a aplicar ahora. Lo vamos a hacer en otro video. Eso es todo por ahora. Ya les enseñé mi personal, mi cuidado para la piel personal, lo que yo hago, lo que les enseño a mis hijas, cómo cuidarse la piel de una manera básica. Si ustedes necesitan alguna guía profesional, busquen a un dermatólogo o alguien profesional que les enseñe. Lo mío es mi opinión personal, los productos que yo hice y lo que a mí me funciona y lo que les paso a mis hijas. Bueno, así es como me quedó la piel. Miren, bien haciadita y lista para el maquillaje. Bueno, espero este video les sirva de algo. Si les gustó, pueden darle like. Si quieren suscribirse porque les gusta mi contenido, también suscríbanse. Y nos veremos pronto. Bye. Adiós.